Las Vestas La película cuenta la historia de una pareja francesa que se instala en un tranquilo pueblo de Galicia para vivir una vida en armonía con la naturaleza, pero su sueño se convertirá en una pesadilla cuando los lugareños se opongan a su proyecto de vida. ¿Quieres saber más? Entonces eres bienvenido a... Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Prepárate para una historia dramática y de suspenso que explora la naturaleza humana y la capacidad de las personas para el odio y la violencia. La película inicia mostrándonos una secuencia en cámara lenta de Las Rápadas Vestas, una fiesta cultural y turística realizada en Galicia, España, y que consiste en recoger los caballos del monte para meterlos en un recinto, cortarle los pelos, desparasitarlos y marcarlos para luego devolverlos al monte. Luego nos trasladamos a una pequeña aldea gallega, casi deshabitada, donde una pareja francesa integrada por Antoine y Olga han tomado recientemente refugio en una modesta vivienda, alejada de la civilización y completamente inmersa en la naturaleza. Su plan incluye la restauración de las viviendas abandonadas del pueblo con la esperanza de que otros apasionados de la vida rural puedan habitarlas nuevamente. El único lugar de reunión que sobrevive es el bar local, donde Sean y su hermano Lauren comparten espacio con los escasos habitantes. Sin embargo, la relación entre estos hermanos con el matrimonio francés se encuentra saturada de un insaciable odio. A pesar de los esfuerzos de Antoine por evitar cualquier conflicto, los hermanos continúan provocándolos sin descanso. El único rayo de luz en la hostilidad es Pepiño, quien muestra afecto hacia el matrimonio francés e incluso los invita en su cumpleaños, donde comparten tiempo ambos matrimonios y se deja entrever la existencia de una muy bonita amistad. De entre los escasos habitantes que quedan, Lauren, a pesar de su discapacidad, ha aprendido a fastidiar a Antoine y a burlarse de él bajo la tutela de su hermano. Al otro día, mediante las explicaciones de Sean, nos enteramos que una compañía energética ofrecía una determinada suma de euros a las pocas familias del pueblo para permitir la instalación de molinos de energía eólica. Antoine y Olga habían rechazado la oferta, rehusándose a firmar el contrato y, firmando así, un pacto con el destino de su amado pueblo que lucha por no perecer. La discusión continúa otro día y Sean le disantúa Pero es que lo sabíamos, que éramos unos desgraciados hasta que llegaron los carayos esos de las eólicas y nos pusieron esos números encima de la mesa y ahora cada vez que me levanto con la espalda que me duele cojones me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. Y que está decidido a utilizar el dinero para escapar a la capital gallega y ofrecer a su familia un futuro más brillante. La enemistad entre ambas familias crece con cada día que pasa y Sean y Lauren persisten en acosar a Antoine. Una escalada de conflictos llega cuando Antoine descubre en su patio botellas de alcohol y la presencia de manchas con resto de pis en sus sillas. Antoine intuye que los hermanos son los culpables y acude a la guardia civil quienes en lugar de investigar a fondo solo lo terminan ignorando. Esto provoca que, en un intento de protegerse, Antoine decida empezar a grabar en video los continuos enfrentamientos y provocaciones de los hermanos. En su afán por proteger a Olga de los conflictos, Antoine mantiene a su esposa al margen de las situaciones más tensas. El matrimonio tiene una hija en común que reside en Francia, Marie, con quien Antoine suele hablar a través de internet. Marie, sin comprender por qué sus padres han optado por vivir en ese lugar remoto en lugar de estar cerca de ella y de su propio hijo, lucha por entender sus razones. Las tensiones se escalan cuando Olga y Antoine descubren que su huerto está contaminado y su cosecha arruinada debido a la contaminación del agua del pozo. Don Dantoine cubre la presencia de dos baterías que, sin dudar, considera un acto perpetrado por los hermanos. Debido a esto, decide increparlos en su casa y con cámara en mano le dice a Sean. ¡Ponte fuera de aquí! ¡Ponte fuera de aquí! ¡Ponte fuera de aquí! ¿Quién le responde? ¡A mí qué cojones mi pobre! ¡Ponte fuera de aquí! Las tensiones llegan a su punto de ebullición y, finalmente, en una confrontación con los hermanos, Antoine perece trágicamente, asfixiado por las manos de sus tormentores. Un año después, Olga sigue buscando a su esposo, quien ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Marie visita a su madre y se enfrenta a las dificultades que se le presentan al quedarse en el pueblo, rodeada de quienes podrían haber sido los asesinos de su padre. Marie, cansada de no poder convencer a su madre de salir de ese lugar, decide decirle Ok, pero ¿qué vas a hacer? Perger el matin y buscar el cadáver de papá en el día? Su madre no duda en responderle. Sí, es lo que quiero decir. La discusión se torna cada vez más violenta, llegando al punto en el que Marie le grita a su madre, diciéndole ¿Tú comprendes? ¿Tú te han tirado a tu marido y lo han jatado en un posé? ¡Tú vas a hacerlo en el cráneo! Al otro día, Marie decide inventar a la guardia civil diciéndoles Y muy enojada sale del lugar para ir a casa de su madre donde descubre las grabaciones que su padre realizó documentando los conflictos cotidianos con los hermanos. Tiempo después, Marie termina teniendo un enfrentamiento con Lauren evento que la obliga a partir esperando que su madre algún día finalmente regrese con ella a Francia. Olga, en su desesperación por descubrir la verdad, sigue buscando hasta que encuentra la cámara que su esposo había colocado en un árbol antes de su muerte. Sin embargo, la tarjeta de memoria está dañada lo que provoca su frustración y enojo. Con valentía, confronta a los hermanos y los acusa directamente de la desaparición de Antoine. La madre de los hermanos sigue negándose a creer que sus hijos sean responsables de un crimen. La comunidad se encuentra dividida entre quienes creen en la inocencia de los hermanos y aquellos que, como Olga, buscan justicia. Finalmente, la Guardia Civil anuncia que ha encontrado el cuerpo de Antoine. Olga, sintiéndose aliviada pero devastada, se dirige con un oficial para identificar el cuerpo. En el camino, se cruza con la madre de los hermanos, quien con su mirada, nos demuestra estar dispuesta a enfrentar la realidad de la situación.